...pero tenemos que llevarlo a cero en el próximo periodo y que todo joven venezolano tenga un empleo digno y acorde con sus estudios, con su capacitación. ¿Se dan cuenta por qué les digo que nos estamos juzgando la vida de la patria? ¿Se dan cuenta ya? Ahora, el 7 de octubre, vamos primero a impedir que Venezuela dé un salto atrás, porque ese es el programa neoliberal del Majunchi, el paquete neoliberal que ya hundió a Venezuela por los 80 y que está hundiendo a los pueblos de Europa en el hambre, en la miseria. Para allá nosotros, más nunca volveremos para el neoliberalismo, lo nuestro es socialismo, más nunca seremos una colonia yanqui, lo nuestro es la independencia. Más nunca seremos un país chiquitico, éramos un país chiquitico, reducido, sometido era Venezuela. Voy a repetir aquí una frase que es del general Charles de Gaulle, cuando dijo, no me imagino a Francia sino grande, yo lo repito en Valencia, no me imagino a Venezuela sino grande. Y para ello debemos ganar la batalla de Carabolo el 7 de octubre y ganarla de manera aplastante. Y además derrotar los intentos desestabilizadores de la burguesía caraqueña, carabobeña y de otras partes del país que andan desesperados porque saben que van a perder el domingo 7 de octubre. Camarada, la Universidad Carabolo.